No más que yo me bañaba más allá, más atrás, iba con mis amigos, pero y se acabó esa transición porque, no sé, oye Nano, oye Nano, le puedes echar jabón en la espalda al Paul o no? No, ahí estamos bien, ahí estamos bien, ahí estamos bien, dice. ¿Estás enojado pues? No. ¿No estás enojado? No. ¿Seguro? Me estoy enojado porque Paul ya no es tarda. Vuela Paul, te está echando la culpa, mira. Tengo como una hora diciendo, vámonos al río Paul. Vámonos, vámonos, vámonos. Y no sale. Paul, vas a ser culpable. Es como una, no voy a decir, pero es como una mujer. ¿Por qué crees que se ha enojado Mario? ¿Ah? Yo no sé por eso. Espera, espera, espera. Hoy sí, ¿qué pasó? ¿Tú por qué crees que se ha enojado Mario? Yo no creo que se ha enojado Mario. Es que mire, estamos aquí, acabamos de comer y por cierto, estaba riquísima la comida. Acabamos de comer y los vamos a ir a bañar. Más que el río nos queda súper lejos. Sí, pues sí, tenemos que ir a pagarlos un baño. Para jugar un ratito pues, porque los vamos a poner un rato en vivo después. Vaya y le estamos diciendo a los bichos que los pagamos, pero ¿por qué? Porque yo lo veo enojado a usted Mario. Sí, me he hecho la culpa. ¿Y por qué crees que se ha enojado? No sé, ¿por qué? Vámonos a bañarlo mejor. Vamos a bañarlo. ¿Con esto no dieron bañar con nosotros? No, yo aquí me quedo. Ah, se queda. Dice que se enferma. No se quiere enfermar. ¿No se quiere enfermar? No quiere, fíjate, nano. No ha salido porque no se quiere enfermar. ¿En serio? O sea, no sale de aquí. Es que diles, ¿y cómo está haciendo el calor? Es que sí está súper fuerte. Es cierto, sí está súper fuerte. Sí, sí, pero mire, yo estaba ahí jugando, ¿verdad? Y dije yo, no, dije yo, que se vamos a ir a tirar aquí. Como el río no está cerca. Hay una charla. Y más que ayer que iba con los bichos, vi a unas personas, a unos niños que andaban ahí bañándose. Así que, pues sí, vamos a ir a tirarnos ahí. Gracias. Sí, así que, ahorita vamos a ir a la antigüita. Allá en El Salvador. Por eso es que agarré esto, mire. Agarré esto. Allá en El Salvador. Allá en El Salvador, así ve. Un guacalito. Un guacalito, un jabón. Y esto para restregarse. Porque decían. No. Ay, nano. ¿Ah? Ahí no había otra. No, pero es que así como yo, que tengo por siglos, tengo un montón de tierra. Oye, pero no con las timas como ese. No, no, mire. No, no, así. Bien, bien tranquilo, eh. Así que, creo que con esto es más que suficiente para bañarnos. ¿Tienes alcanso de guacalito para los tres? Sí, hombre. Claro, sí, hombre. Bueno, entonces, no quieren ir a bañarse, vamos a ir nosotros. Exacto. Cuidado. Vamos, güey. A ver si a refrescarnos, nano. Uy, sí. Está calor, está insoportable. Están súper fuertes estos calores. Está a ver al cine, nano. Imagínense que ahorita vamos saliendo de la casa. Vamos a ver si no llueve. ¿Ah? Vamos a ver si no llueve. No, no lo veo así como. Y si nos mojamos. ¿Ah? Si nos mojamos. Si nos mojamos. No importa si a bañarnos, vamos. Exacto. Mira yo como vengo sin llena. Ah, más al gusto. Sin llena vengo. Pero vamos a estar cerquita. Imagínense, vamos saliendo de la casa ahorita. Ajá. Vamos saliendo de la casa, ok. Y aquí vamos con el guacalito. Déjame ayudarte. ¿Ah? Déjame ayudarte con tu guacalito. Como sea. Ay, Dios, hasta lo tome. Cuidado, viene un carrito. El carro, el carro, el carro. Imagínense que allá está la casa. Que vamos de salir. Y ya llegamos al río. O sea, esto es el río donde nos vamos a bañar. Exacto. No más que no sabemos si podemos bajarnos. Imagínense, ahí es la casa y aquí está el río. Fíjate, no, no, quisiera ir ya al charquito que él. Al charquito, vamos, vamos. Vamos, pues ya. Vamos, pues. Pero tenemos que bajar. Ahí podemos ir el polo ahorita. Cuidado, cuidado. Miren. Fíjate, Nando. Apenas ahorita están haciendo esta chamba, este trabajo. Ajá. De estar recorriendo la arena porque estaba muy allá. Ajá. Muchas piedras, ¿verdad, Nando? Sí, hay bastante piedras. Sí, es que... Les aseguro que así como yo ando. Que ando así, baby. Sin jina. Sin jina, sin nada. Ajá. Les aseguro que... No caminaron. No pudieran caminar. No, yo pienso que no. ¿Quedaría hondo ahí? ¿Ah? ¿Ahí quedaría hondo? No, ahí está el pacho, hermano. Ahí está el pacho. ¿Pachito? Sí, está bien pachito. La máquina estuvo metiendo... Esa máquina estuvo metiendo cucharas. Anda, anda, anda. No, hombre, está pachito. Ok. Y el tío lo tiene que bajar con cuidado. ¿No? ¿Qué vas a meter allá, o no? No, pues... ¿Que no lo vamos a meter a ustedes? Sí, sí, vámonos. Vamos, vámonos, vénganse. Aquí. ¡Uy, qué rica está la agua! ¡Agua! ¡Ay, ay, qué rica está la agua! ¿Qué más? Allá está la pacha. ¡Wow! No, y fíjense que estas aguas... Como allá arriba es puras montañas. Prácticamente... Es agua natural, agua saludable. O sea, es la mejor para bañarse. Porque, miren, miren. Allá arriba hay gente bañándose. Solo son esas casitas que están ahí. Y después pura montaña. O sea, no es agua contaminada. Como hay en otros lados ríos contaminados, pues. Sino que... Es pasable. Es pasable. Así que vamos a disfrutar un ratito aquí. Nos vamos a meter a ver qué tal. ¡Uuuuuh! ¿Qué vale? Se puede hacer sin un ser. ¿Qué pasó? En este río... Ajá. La última vez que baqué yo... Ajá. Hace como... 10 años, 11 años. ¿Hace 10, 11 años? ¿En serio? Sí. ¿Hace 10, 11 años? De venir a bañarte. Sí. Pero si la casa la tiene ahí a la par. Sí, pero este río sinceramente ni siquiera ha vuelto a verlo, más que cuando crece. Sí, pero fíjate que yo lo que le estaba diciendo a la gente, de que este río no es contaminado. Porque allá arriba, donde le estaba diciendo, es pura montaña. Ajá. Puro cerro. Puro cerro, sí. Este río no viene de contaminación en el terreno, así no. ¡Hombre! Este río viene de como de 2, 3 horas hacia el norte, así es. ¿Desde allá? Sí, también. Ah, no sabes. Mira hermano, te voy a decir algo. No sabes, yo tengo como 15, no, como 10 días más o menos de estar aquí. Ajá. Pero en realidad, no sabes lo feliz que me siento, es que tienen, o sea, que está un río hacia la par de la casa. Porque solo ahora, ahora no íbamos a hacer nada y les digo, hey, yo me quiero ir a bañarles, digo. Porque yo lo que quiero es bañarme, pues, disfrutarlo. No, y la neta, sí, no habíamos venido a este río, eh. No, no. Íbamos a otro. A otro río, pero este nunca habíamos venido y tan rico que está. No, y sí está grande el río. Ah? Sí, o, mira, pues, ¿qué más aquí, pues? Y está fresquecito, así, eh. Mueve a gustar y todo. Sí, pues sí, bien rico, saludable. ¡Ja, ja, ja! Oh, está muy hondo. Ahí está, hondo, ajá. Pero un poquito. Un poquito, es que te de cuenta que ahí hicieron como pozo. Oh? Ahí hicieron como pozo. Aquí de este lado. Mira, 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 aquí hay alma, cómo viene. Gatiando viene para bajar, mira. No, la neta, sí, no, no. Lo más que ahorita, sí, la neta, aquí hay mucha piedra, es lo que tiene. Pero es que las piedras en un río siempre tiene que haber piedra. Ah, sí. Sí, para un río siempre tiene que haber piedra. Y pues miren, lo que tenemos aquí arriba, mira. Ya están construyendo aquí. Tienes, pozo. Ahí va. ¿Qué encontraste, nano? ¿Qué encontraste? Yo encontré una reliquia. ¿Una reliquia de qué? Mira, es de esta piedra. ¿Es un huevo? No, es un huevo a dinosaurio. ¿Te voy a decir algo? Hey. Cuando uno se encuentra de estas piedras, es porque estas piedras tienen una leyenda. Y esas leyendas solo ellas la saben. Ah, claro. Exacto. Cada piedra tiene su leyenda. Ah, pues si es casi igual. Les voy a sacar esta bolsa que está aquí. No sé qué sea, pero la quiero sacar del río. Ah, la quieres sacar. Sí, la voy a sacar. ¿Qué tiene? No sé, pero bolsa, basura, no sé qué traigan. No sé, pero la voy a sacar, la voy a sacar. ¿Va llena de...? ¿Cómo se llama? ¿De ropa? ¿O de basura? ¿O de basura? No. ¿No? Mira. No. No. Lo bueno es que es bueno recoger, nano. Enfoca, agárrala bien, te vas a hacer la portada. Gracias. Vamos a dejar limpio este río porque imagínate. ¡Uy, puta madre! Huele feo, güey. ¡Mete la hueá ahí! ¡Vamos! ¡Eso, Mario! Estás fuerte, estás cholo. ¿Puedo aventarla? No puedes. No, entre dos. Tú puedes. ¡Dale, dale! ¡Ay, viene para abajo! ¡Viene para abajo! Sí, de allá arriba la jalamos. Para donde pase el basurero mojado. Sí, exacto. Yo no sé porque hay gente que no piensa con la cabeza. Y siempre anda haciendo maldades. Sí. Exacto. Fíjate, esa bolsa apenas llegó ahí. Mira, esa bolsa se va para el mar. A los pobres pecesitos los que van a... Exacto. Exacto, nano. Fíjate, nano, me gustó allá para bañarme. Sí. Ahí vamos a hallarnos. Vamos a hallarnos ahí. Vamos, nano, vamos, vamos. A ver, nano, ¿qué nos vas a enseñar? Mira, mira, te puedes decir algo, fíjense, Mario, siéntate, Mario. Siéntate, Mario. Sí, pues, sí. Bueno, ahorita no hay casi champú, hay un poquito. Lo que vamos a hacer es llenarlo de agua, no todo, un poquito. Exacto, así lo hacemos, muchos. Y todos, si ya nos encargan, dame el sabor, así lo hacemos para ahorrarme. Para que alcanzo un poquito y así nos vamos a bañar un tren. Ah, exacto, hay que compartir siempre. Sí, exacto. Y rinde más. ¿Y qué? Ah, nano. Sí, ¿no? Ah, no, es así, está chino. Baña, Mario, nano, bañalo, bañalo, nano, se tiene que bañar. No, yo me puedo bañar. No, tú tallale el cuerpecito, nano. Tállale el cuerpecito. Al rato van a decir que somos del otro bando, nano. ¿Y qué tienes? ¿Qué tienes y aquí es normal? Ajá, exacto. No, no, sí es cierto. No, pero te voy a decir la neta, ya me están cayendo cabrón en los cofos. Si te enjuagas es mejor, Mario. Como que Mario no sabe bañarse, nano. No, yo te amo todo, nano. No, toma. Pásame el bote del guacal como lo ponemos en Salvador. Tú echa el agüita, exacto. Exacto. Yo me voy a jugar rápido para bañar. Sí, porque ya teníamos mucho rato sin bañarnos, Mario. Sí, iba a echar agua, Paul. Ya hacía falta. No, la rata no está a gusto, no está helada. ¿Ya hace falta? ¿Quieres bañar, Paul? No, gracias. Dile a Paul que si quieres bañar o lo bañamos. ¿No te quieres bañar, Paul? No, yo estoy limpio. Estoy choco, pero me gusta estar choco. ¿No te vas a bañar? Sí, ahorita me baño. Me los voy a dejar solos. ¿O hay que bañarlo? No. Yo me baño solo, no ocupo que me bañen. ¿Me mande? ¿No te vas a bañar? Sí, ahorita me baño, tranquilo. En esto es caloroso. Echarse el agua, así de ver. Es a gusto, ¿verdad? No, no. Sí, hermano. ¿Lo bañamos, Paul? Paul, va a decir, no lo podemos bañar. Exacto. A ver, préstame el cel. Te vamos a bañar, Paul, ya. Me voy a enseñar a bañar, men. ¿Ah? Me voy a enseñar a bañar. Ah, está ahí en el rato. Está a gusto, no está frío aquí. Los piosos me están cayendo. Los piosos me están cayendo. Bañate, Paul, sin miedo. Bañate. Sí. Gracias, Paul. No, chaval, ¿sabón? Vamos a quitarme el cinto aquí. Ah, me gustó el casco de enano. Ese casco, me gustó tu casco. Ah, sí. Es de militar. Paul, ¿cuántos años tú tenías que no venías a este río? Yo a este río. Ajá, que lo tenemos afuera de la casa. Fíjate que la última vez fue hace como cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, nomás que yo me bañaba más allá, más atrás. Iba con mis amigos, pero se acabó esa tradición porque, no sé. Oye, enano. Yo creo que estoy en esa banda. Oye, enano, ¿le puedes echar jabón en la espalda al Paul o no? Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien, dice. No se crean, es cotorreo. No, me traba. Ah, jabón a los ojos. Es que para qué lo jodís, pues. Es que no me he hecho a nada. Está re, güey. Nunca me había bañado. Nunca te había bañado. Fíjate que es la primera vez. Toma, tú estás viendo. Es la primera vez que nos bañamos así, nano. Así, o sea. Primer pedo. Ah, con champú yo nunca me había bañado así. Yo no puedo. Tú veniste a cambiarnos nuestras vidas, nano. Y como que no, si ustedes son bien miedosos para bañarse, para nadar, para muchas cosas. Pero yo les puedo enseñar que no puedo quitar todo de miedo. Todo se puede, ¿eh? Pues sí. Mirá, acabó el jabón. ¿Ya? Pero aquí vamos a echarle más y más raro. No voy a agarrar más jabón. Más jabón. Es la técnica. Es la última colita. Así la hacemos nosotros también aquí los mexicanos. Así es. Se trata de ahorrar. Ah, exacto. E incluso eso te puede durar hasta un mes más. Incluso si eres más subretivo, Mario, desde que llega el champú completito, vacías en una olla grande todo el champú con agua y lo revuelves. No, exacto. Ese poquito que todavía tiene puede rendir un mes más. Sí, exacto. Hasta exprimirlo al máximo. Máximo. Ajá, al máximo. Sí, pero sí está bueno. Sí, claro que sí. Eso. Eso. Es que esta enseñanza es para ustedes todos. Exacto. Y para ustedes todos que tienen este río a la parte de la casa, uno lo disfruta. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Estaría chivo hacer un barquito. No, un barquito normal. Pero es un barquito. Fíjate, Nano. Y antes todo eso, antes de que creciera grande, había más piedras. Más piedras grandes. Así, grandes, grandes, grandes. Sí, ahorita ya está limpio. Ahorita, háganle cuenta que es un río artificial porque nos hicieron máquinas. De hecho, ya está la máquina que nos hicieron. ¿Es que los van a ir metiendo aquí? No sé, Nano. No sé, pero la neta, Nano, está más caliente aquí adentro que afuera. ¿Será porque mucha gente se hace pipí arriba? Ah, sí, es caliente. ¿El agua la estás sintiendo caliente? Sí, más caliente y arriba sí, sí. Ah, yo no. Yo la siento allá. Yo, para serte sincero, yo me siento más relajado aquí que esta de afuera. Ah, no sé. Mira, están las palomas, Juan Aivel. ¿Algo de las palomas? Sí, las palomas. No, es que sí, arriba. Ahorita que me paré, ya estuve un rato parado, sentía frío. Ya me meto aquí al agua y te siente caliente. Y te voy a decir algo. Mira, tan bonito que estamos que todavía tenemos aquí, y detrás de nosotros tenemos un edificio de departamento. Es donde nos estamos esperando. ¡Acá! ¡Celala! Bueno, ahorita nos vamos a terminar de bañar. Echenme agua, por favor. Echémonos todos agua. Vamos a terminar de bañarnos y vamos a ver cómo vamos. Así que vénse. Adiós. Así que ya nos pegamos un baño bien rico. Nos estuvimos más de media hora ahí bañándonos, echándonos agua, relajándonos. Y pues, nada, ya vamos para la casa. Sí, ya estuvo. Así que chicos, ojalá que hayan aprendido. Uy, tranquilo. Así que chicos, ojalá que hayan aprendido la lección de que tenemos, tenemos, porque yo también estoy ahí. Exacto. Tenemos cerca el río, hay que disfrutarlo. Exacto. ¿Sí o no lo has disfrutado? Sí, la neta se lo disfruté. Sí, sinceramente sí te disfruta. Y además que está bien clarita el agua. Así que ya nos vamos. Así que salud, lulú.